¡Súper Potro! Y tomar su maleta, luego dobló por el callejón Ella quedó ahí en la puerta, implorando su perdón Era una joven pareja, no eran casados pero había amor Él le llamaba Teresa Chula, ella decía Carlos mi bombón Qué cosa Teresa, que tiene la vida, tan fácil perdiste su amor Ahora te quedas tan sola y vacía, que podrá calmar tu dolor Pobre Teresa ¡Súper Potro! ¡Sabroso! Era el sueño de Teresa Pues era Cris y él un gran pintor Si ella ensayaba una escena desnuda Carlos pintaba su cuerpo en un rincón Ella fue actriz de tercera Mientras que Carlos aprendiste a pintor En cada cuadro pintado Su amor por ella siempre dibujó ¿De qué te diría, bendita Teresa Que tú acabarías ese amor? Ahora te quedas tan sola y vacía ¿Quién podrá calmar tu dolor? Viendo la telenovela Un día Teresa desesperó Y empezó a no ser tan buena Cuando en su mente algo cruzó Se vistió de ramera Buscó unos lentes que no eran para el sol Y se puso a dar su escena desnuda Fue complaciente con su director Ahora Teresa entiende la vida No basta con pedir perdón Si fuiste Teresa Su actriz preferida ¿Por qué no he vuelto un pintor? Si fuiste Teresa Su actriz preferida ¿Por qué no he vuelto un pintor? ¿Por qué no he vuelto un pintor? ¿Por qué no he vuelto? ¡Papá! ¿Por qué no hay lleno? ¿Por qué no he vuelto un pintor? ¿Por qué no he vuelto un pintor?